Continúa la bestia de Canel diciendo, reiteradamente, dice, su gobierno reiteradamente ha planteado el de Canel, esto es gobierno, no, eso no es gobierno, sabemos que eso es un desgobierno, eso no entra de los cánones de un gobierno, ahí no se gobierna una nación, ahí lo que se ha destruido una nación, se ha desgobernado una nación que ha decidido huir en estampida desde su inicio. Ha planteado al gobierno de Estados Unidos que está abierto, oigan esto, que está abierto al diálogo, vuelve nuevamente la palabra diálogo, y a esa conversación sin condicionamientos y con la posibilidad de abarcar todos los temas posibles. Sin condicionamiento significa nosotros vamos a seguir destruyendo la dignidad de los cubanos, nosotros vamos a seguir coartando los derechos y libertades de los cubanos, nosotros vamos a seguir coartando la propiedad privada, nosotros vamos a seguir violentando todos los principios de la Carta Magna de Naciones Unidas sobre los derechos humanos. Sin embargo, lo que queremos de alguna manera es facilitar las inversiones a algunos despotas de ustedes, a algunos empresarios americanos que les importa un bledo como mismo lo hicieron en la China medieval y la han convertido hoy en día en el enemigo número uno de los Estados Unidos usando la mano de obra esclava de los chinos, usando la mano de obra esclava de los cubanos. Entonces nosotros eso es lo que consideramos sin condicionamientos. Y obviamente de abarcar los temas posibles, todos los temas posibles, porque es que en Cuba no existe un solo tema, no existe un solo tópico del cual eso, esa familia Castro-Canel, ese desgobierno de los CACA pueda vanagloriarse, no existe uno solo. Podríamos comenzar y con palabras cortas para no generalizarlo, para no, perdón, especificar porque hay muchos tópicos en la educación, cada vez los cubanos son más ignorantes y esto significa no saber leer y no saber escribir. Ya no voy a entrar en la interpretación. En el tema de la salud, cada vez los cubanos están más desproveídos de todo tipo de fuente de medicamentos, escaseando básicamente casi todos los medicamentos de primera necesidad y generando un tráfico, oigan esto señores, un tráfico oscuro de medicamentos que vienen del extranjero para vendérselos a los propios pacientes, a los propios ciudadanos que los necesitan. Es decir que los dos pilares en los cuales se basaba la bestia de Fidel Hipólito Castro-Rus para hacerle ver al mundo y construir aquel paréntesis de potencia médica y educacional o educativa son absolutamente falsos, destruibles, porque en su esencia son nada. Quería que ustedes, se refiere la bestia Canel, que han tenido la voluntad de visitarnos, la voluntad de visitarnos, Canel, no seas cínico, tú deseas, como los Castro, porque tú eres la guioneta de ellos, tú deseas a toda costa que vengan los americanos, no, que vengan los chinos, a los que no pudiste agarrar, porque si algo tienen los chinos es que tienen su cuerpo absolutamente con una vaselina que no saben que vienen del comunismo, son comunistas y saben que no se pueden echar a una sanguijuela comunista encima, no pueden, tienen que quitarse aquello de arriba y le tiras el anzuelo a los empresarios de cualquier parte del mundo, lo hicieron con Venezuela y la destruyeron. Hoy Venezuela tiene millones de habitantes, poco menos que Ucrania, no me recuerdo si son cuatro millones los que tienen de habitantes, no, ya son casi seis millones lo que tiene Venezuela emigrando por todas partes de América, uno de los países más ricos de todo el continente y con las bases de petróleo más fuertes al extremo, que ha evidenciado aún más que el gobierno de Biden, perdón, que el gobierno de Biden, de los demócratas, del sector demócrata que apoya a Biden, que no son todos los demócratas, son absolutamente corruptos y corruptibles. Un hombre que ha decidido negociar con un país que le mete toda la droga, con un país que es el terrorismo, la cabeza del terrorismo en estos momentos en América, en toda América, hasta que se defina lo que va a suceder entre Bolsonaro y Lula, porque de salir Lula ahí sí les digo, señores, que vamos a recibir, se va a acabar la democracia en América, en todo lo que es América Latina, Iberoamérica, allí va a desaparecer la democracia porque aquí el foro de Sao Paulo va a dejar raíces y nosotros conocemos muy bien, porque lo hemos vivido en carne propia por más de seis décadas, cuáles son las consecuencias de las raíces del cáncer sociocomunista, del socialismo y del comunismo. Ese que definía la Federica Mogherini antes de Borrell, que Borrell lo siguió heredando como democracia de partido único. Claro, para todos estos resentidos de poder y absolutamente incapaces intelectuales que ven como única posibilidad de desarrollo, él, sobre la base del sociocomunismo, el establecer una hegemonía de poder. Que están también en la voluntad de hacer negocios con Cuba. Imagínense ustedes, en la voluntad de hacer negocios con Cuba, que Cuba es un territorio arrasado. Hacer negocios con Cuba, ¿de qué? Si le tienes que pagar a la cherry con especias, con el cobalto, como si estuviéramos en la etapa de colonización. Tienes que pagar con la propia producción que contrata el inversionista, porque no tienes cómo pagar, porque el peso dejó de existir, porque una moneda que fue competitiva antes del 59 y llegó a valer 5 centavos más que el dólar americano hoy en día no existe como moneda de cambio en ningún banco internacional. De ver la manera en que podemos tener relaciones comerciales, conozco nuestras posiciones, señala la bestia. Oigan esto, qué nivel de pretensión, señores. Un señor que además de que es una persona impresentable para los cubanos, carece para todos nosotros de respeto porque no conoce el país, porque no conoce de economía, porque no conoce de política, porque lo que ha sido es un verdugo del pueblo cubano. Ha sido uno, la mano oscura, la mano sucia que pudo encontrar Raúl Castro para que fuera su sucesor de marionetas y poder seguir avasallando al pueblo de Cuba. Bienvenidos a Cuba, le dice a estos empresarios americanos y cubanos americanos a los cuales me referiré. Dice que también hay compatriotas cubanos que viviendo fuera de la patria quieren participar en el desarrollo de nuestro país. Estos compatriotas, que voy a seguir el hilo del escrito en lo que él fue hablando, su discurso incoherente, ellos, estos compatriotas a los que tú defines compatriotas, son enemigos también como tú del pueblo cubano. Estas personas no son otra cosa más que el tal Cancio Este y su pandilla, que son topos sembrados en los Estados Unidos con el dinero que nosotros hicimos crecer en Cuba, que ustedes han usado para sembrar topos en diferentes lugares del mundo, supuestos empresarios exitosos que representan los intereses cínicos de ustedes y que ahora los están usando para confundir a estos tontos útiles americanos, que no son tan tontos, que lo único que le importa es crecer su bolsillo y le importa un bledo, la dignidad del pueblo de Cuba, y ahora los están usando como elementos como la carnava. Es decir, la carnada de ese anzuelo y de esa supuesta garantía a la inversión americana que puede haber dentro de Cuba. Estos cubanos americanos, señores, que ustedes tienen mejor identificados que yo, a mí no me interesa tenerlos identificados porque yo soy un punto más en las ies de esta composición patética en la que se ha convertido la vida de los cubanos. Estas personas van a quedar y están ya en la historia de Cuba como los valerianos huayles, como los verdugos que hicieron reconcentrar a un pueblo de Cuba, contar de coartar, contar de destruir todos sus derechos y sus libertades para hacerse con un poder hegemónico de metrópolis y seguir produciendo o seguir pretendiendo garantizar sus producciones ya fuera en la metrópoli o ya fuera en la colonia para sus bolsillos independientemente de la calidad de vida de sus ciudadanos. Estos cubanos americanos realmente serán juzgados en su momento porque son la parte pútrida de esa minúscula sociedad cubana que ha servido para esclavizarnos a todos nosotros, a todas nuestras familias durante estas más de seis décadas. Es vergonzoso que estos cubanos americanos, que saben perfectamente que hoy en día hay miles de cubanos, no, millones de cubanos que no pueden entrar a Cuba porque simplemente salieron huyendo del régimen en misiones médicas, salieron huyendo del régimen en otro tipo de misiones profesionales o simplemente decidieron disentir dentro de Cuba y marcharse a las presiones que tuvieron en Cuba o que se encuentran recibiendo tratamientos médicos fuera del país por las torturas infligidas dentro del sistema de salud pública de Cuba al servicio de la dictadura de la familia Castro y Canel de los Cacas. Ustedes, empresarios cubanos americanos, se han ganado, se han ganado el puesto verdaderamente de los valerianos guayles con tal de mantener en el poder a la familia Castro que fue quien los sembró a ustedes en los Estados Unidos justamente para generar esta confusión de carnada y seguir atrayendo a inescrupulosos americanos negociantes para seguir socavando la dignidad del pueblo cubano. Dice aquí que en las fotos del encuentro se aparece este señor al que me referí, el Hugo Cancio, dueño de la plataforma de venta online Catapult. Esta plataforma que ha sido denunciada por muchos youtubers y en las redes en términos generales, quiero decirle que esta plataforma online es esta parte de ese fondo generado, permitido de conjunto con la dictadura de Cuba para captar dinero en ambas direcciones. Una parte hacia los bolsillos de este señor Hugo Cancio y otra parte hacia la familia Castro que es la que controla toda la economía de la maltrecha economía cubana pero para ellos, como son las pocas familias que controlan todos los hilos, ellos sí recaudan millones de dólares en lo que el pueblo de Cuba ni tan siquiera un poco de pesos cubano para poderse llevar tres platos de comida en el día. Entonces, esta persona con esa plataforma online lo único que pretende es que dentro de la reconcentración de Valeriano Wilde echa totalmente a propósito, entre todos ellos, garantizar pequeños tubos de entrada de comida en las cuales se ve obligado el familiar que está afuera a pagar de 5 a 10 veces los precios normales de estos productos incluyendo especies en peligro de extinción como las tortugas marinas llamada aquí en una de las plataformas que vende comida a caguama cuando en los Estados Unidos ustedes saben que matar una caguama, una tortuga marina implicaría años de prisión y vaya, una especie casi que destierro dentro de los propios Estados Unidos y sin embargo aquí es permitido. Y todo esto básicamente es el mecanismo en cuáles estas plataformas tratan de aliviar a unas pocas familias dentro de Cuba. Esto también es para generar otro sentimiento que es el de aversión entre los cubanos. Imagínense que ustedes tienen a esa población de Cuba absolutamente asinada, absolutamente reconcentrada y que muy pocas familias son las que se benefician de sus familiares que compran a través de estos túneles de Valeriano Wiley comida para hacerse la llegar a sus familias. ¿Cómo viven el resto de las otras familias aledañas? ¿De los vecinos? ¿Cómo viven? Es para generar una indignidad entre todos y evitar algo que se llama la unión. Quiero decirles que normalmente es algo de lo que yo voy a hablar en una entrevista que me pidió hacer un señor que parece ser yo en mi ignorancia realmente en los medios lo desconocía pero es un señor si mal no recuerdo argentino que tiene una visión muy amplia del espectro político de América Latina no está radicado en América Latina sino en Europa y básicamente yo le decía que uno de los grandes problemas que ha habido en Cuba y en los cuales se enfrascó Fidel Castro fue en destruir la clase media de vida es decir la destrucción de estas clases lo que permitía era solamente una clase en el poder dominante la familia Castro y sus secuaces y toda la dotación esclava ¿Por qué? Porque casi todos los cambios lo produce esa clase media que es la que tiene un determinado poder adquisitivo y que se da cuenta de que puede seguir luchando por un porvenir porque ahí está la fuerza de creación de una nación sin embargo ellos la destruyeron aquí podemos ver que casi todos los intelectuales en Cuba que no están vinculados a los elementos de poder del sistema básicamente ganan menos dinero que un vendedor de frutas ambulantes en una carretilla o de cualquier intermediario dentro de la maltrecha economía cubana y eso evidentemente es con todo el propósito de desvirtuar y desmoralizar a una clase que podría gerenciar un cambio en la política socioeconómica de un país y la otra cuestión que no es para nada de despreciar es que también la dotación esclava es capaz de hacer una revolución y lo tenemos con la primera revolución de América la haitiana vaya que después se convirtió en un desastre porque como ustedes saben trataron de imitar a la monarquía francesa con una pseudo monarquía haitiana y pueden ver las consecuencias de ingobernabilidad hasta nuestros días porque justamente la dotación de esclavos básicamente no tiene la capacidad intelectual luego para tomar riendas de un país y poderlo desarrollar en los marcos de una democracia algo que todavía encube es salvable porque muchísimos estudiamos muchísimos nos esforzamos a pesar de no tener incluso libros muchísimos hemos crecido dentro fuera de Cuba dentro de centros de pensamiento de otras universidades y obviamente existe todo un caudal un enriquecimiento para poder llevar a vías de hecho una nación próspera una nación moderna obviamente esta plataforma del señor Hugo Cancio además de su revista On Cuba y toda esa historia están registradas en el Minsex obviamente porque estos son sus topos sembrados para socavar la integridad de los cubanos para propiciar nuestra división porque viví y vencerás proverbio viejo chino lo cual han aplicado incluso dentro de su rígido comunismo y ahora como ven con la reanudación al tercer mandato de esta otra bestia amante de Mao y de este símbolo que fue para Fidel Castro y en general para todos los comunistas que pretenden socavar las libertades y derechos de los seres humanos en el planeta obviamente esto no voy a seguir refiriéndome a lo que dice Díaz-Canel porque en el escrito se hace alusión de que no faltaron las quejas por parte de la bestia de Canel donde hace referencia a el embargo y la mención de 243 medidas de la administración Trump que ya no existen la administración Trump se sabe que el gobierno de Biden hace y deshace lo que quiera hacer incluso secundando la prohibición de determinados ciudadanos cubanos que no tienen ningún derecho a estar en los Estados Unidos para regresar a su país y no lo hace simplemente en un contubernio absoluto con la dictadura cubana dice continúa la bestia de que hay algunos perdón hay algunos pasos en la dirección diríamos correcta en los últimos tiempos vuelve esta bestia que no está en condiciones de decir ni que es lo correcto ni que es lo incorrecto a indicarle cuál es el camino correcto a estos inversores americanos pero que no van más allá de algunos anuncios que todavía no se han concretado en lo fundamental claro Díaz Canel porque ha sido tan bruto tú y los que te dirigen de haber violentado de una manera muy flagrante y de una manera muy evidente a los ojos del mundo como ustedes nos maltratan y nos tratan a nosotros como si fuéramos ciudadanos de cuarta categoría como esclavos toda esta represión que ustedes han hecho y que ha sido muy visible oigan muy visible no es que es nueva desde el 11 de julio en lo adelante y que tienen más de mil prisioneros de conciencia dentro de las cárceles cubanas que son terribles y que no han permitido nunca que entre el relator contra la tortura ni ningún otro relator relacionado con la flagrante violación de los derechos humanos en Cuba a las cárceles para ver en las condiciones en las que ustedes tienen a los reos cubanos cómo viven los reos cubanos entonces es evidente que ustedes no tienen ningún tipo de de allanamiento de terreno para que la administración Biden haya cambiado de alguna manera los titulares de la administración Trump en favor de los derechos humanos de los cubanos y en contra de la más destructiva dictadura que ha existido en América por los siglos de los siglos que es la de ustedes la dictadura de los cacas la dictadura militar absolutamente narcofascista de los cacas de la familia Castro y tú que te has prestado para quedar en la historia como el reconcentrador de la familia cubana el destructor el que los ha secundado a destruir ya definitivamente en un acto de gracia a la familia cubana pero no lo van a lograr no lo van a lograr hay muchas hay muchos daños hay muchas víctimas pero no lo van a lograr no nos van a aniquilar a los cubanos no van a aniquilar a la familia cubana y por eso es que Biden ha estado de alguna manera atado a empezar a abrir y a promulgar a seguir con el camino de alguna manera abierto de alguna manera conducido tristemente por Obama en contra obviamente de la nación cubana porque él fue además quien quitó la ley de pies secos y pies mojados a petición de la otra asémila de Raúl Castro de ese esa otra vergüenza que me llama me cuesta trabajo llamarla cubano porque realmente son primera generación de gallegos nacidos en Cuba que saben muy poco de lo que es la el el contenido lo que significa ser cubano la nación cubana simplemente por eso y ahora en medio de todo esta confusión y tristeza y dolor que ha traído la guerra imperialista de Putin a Ucrania entonces ahora ven como una brecha para en el subterfugio empezar de nuevo a abrir esos mecanismos estos túneles que mantienen a la mayoría de la población cubana como esclava y solo a una pequeña minoría asociada como estos emprendedores de Obama estos otros emprendedores asociadas a la cúpula de poder a la cúpula de jerarquía de la familia Castro y del gobierno de los cacas en Cuba la bestia de Canel también mencionó la inclusión del régimen por Washington en la lista de estados patrocinadores del terrorismo es decir Biden lo pudo haber quitado de la lista de países patrocinadores al terrorismo pero no lo hizo porque en ese momento ya ustedes habían declarado ante la plataforma multilateral de Naciones Unidas su respaldo irrestricto a la invasión criminal y asesinato de la población de la invasión criminal de Putin de Rusia porque Putin no está aislado de Putin y toda su oligarquía de mafiosos lo mismo pero a una escala más pequeña en Cuba a Ucrania y el asesinato el crimen dirigido es de manera absolutamente explícita de los militares rusos en contra de los ciudadanos ucranianos y así lo muestran todas las fosas de las fosas comunes que se han encontrado llena de cadáveres de civiles ucranianos simplemente por disentir de la invasión y por no pasarse a las filas apátridas de los rusos entonces por eso fue que los ratificaron dentro de los países patrocinadores del terrorismo pero lo que si sabemos los cubanos y si saben muy bien los latinoamericanos es que si ha habido una extensión del socialismo y del comunismo a América Latina no ha sido a partir del foro de Sopablo no fue a partir del ejendro maligno de un áspid recontra áspid que fue la cabeza de Fidel Hipólito quien sembró movimientos de liberación es decir movimientos armados narcotraficantes como el movimiento Tupac Amaruk en Perú como ya no voy a hablar de las guerrillas en Bolivia porque fueron efímeras con el Che con la bestia con ese otro cerdo estamos hablando del frente farabundo para la liberación del el frente farabundo Martí para la liberación del Salvador que desencadenó en todas las pandillas narcotraficantes estamos hablando de las fuerzas revolucionarias colombianas las FARC las FARC colombianas el ejército de liberación nacional que aún continúa en activo estamos hablando de las bandas narcotraficantes venezolanas que como ha sido muy bien descrito por diferentes testimonios como el del cocodrilo la mano derecha de Pablo Escobar como Raúl Castro incluso estaba involucrado de manera directa en el paso de todo ese narcotráfico por el archipiélago de Cuba hacia las costas de los Estados Unidos porque todos los terroristas asesinos de ETA que tenían máximas probabilidades de recibir cadenas perpetuas varias cadenas perpetuas en España vinieron a refugiarse y a vivir y a incluso hacer sus negocios en Cuba como mismo de cualquier otro movimiento supuestamente de liberación de naciones que a lo único que conllevó fue a la destrucción de esas naciones o simplemente al aniquilamiento de ellos porque era o ellos destruían a la ciudadanía o la ciudadanía los destruía a ellos entonces por eso es que ustedes fueron ratificados como países que sustentan que patentan el terrorismo y por eso que lo propician y por eso es muy difícil que después de estas parciales que vienen ahora en noviembre el 28 si mal no recuerdo el Congreso de los Estados Unidos realmente pierda gane un poder y pierda la posibilidad de gobernar libremente a Biden por el resto del escaso tiempo que espero que le auguro como presidente de los Estados Unidos y que verdaderamente el control de los Estados Unidos pase a otro gobierno que por lo menos sea un gobierno consistente y que por lo menos sea de un presidente que tenga dentro de su familia una educación en los cánones morales de los Estados Unidos y no un hijo traficante corrupto que recibía fondos de China que ha mentido a las autoridades al Congreso de los Estados Unidos y que ahora va a tener que comparecer ante una corte porque la verdad siempre sale la verdad siempre sale cancio hubo cancio la verdad siempre sale la verdad siempre sale no vas a tener país donde te puedas refugiar porque realmente el papel el papel que tú estás jugando en contra de la supervivencia ni tan siquiera estamos hablando de las mejores condiciones de vida de un pueblo de la supervivencia del pueblo cubano es crucial tú eres uno de los uno de los rayadillos que necesitaba Valeriano Guayle para mantener a todas esas poblaciones cubanas reconcentradas para evitar el avance de 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 los bombices tú eres una de esas lamentables rapas de la nación cubana sembrada como topos en los Estados Unidos dice aquí aludiendo al presidente de la Cámara de Comercio de Cuba otro actor oscuro que ha ayudado a que la población cubana vive en las condiciones de máxima miserabilidad Antonio Carricarte que calificó un gesto de valentía la presencia de los negociantes del país vecino porque un gesto de valentía si está aprobado es un país democrático de libertades porque hay un gesto de valentía porque hay que reconocer un gesto de valentía porque para ustedes la valentía es todo quien se sume al carro del terrorismo y del tráfico internacional de drogas ustedes patrocinadores del terrorismo por eso requieren valientes como ustedes porque semejante disuelva semejante dice aquí que uno de los representantes de estos negociantes americanos Peters que agradeció al trabajo de la Cámara de Comercio de Cuba y la posibilidad de intercambiar con funcionarios gubernamentales empresas cubanas y diversos negocios todo en Cuba pertenece a la familia Castro todo en Cuba está de alguna manera subyugado al desgobierno de los cacas todo eso que él está reconociendo desde gobierno hasta esa falsa propiedad privada no es más que garantizando oigan esto este lenguaje que es entre líneas un lenguaje subliminar que Cuba es un gobierno y que por tanto todas las todas las deudas que Cuba ha contraído como nación como gobierno como república siendo más específico como república con todos los demás países del mundo occidental va a caer a costa de nosotros los cubanos del pueblo cubano porque mientras no se reconozca que es una dictadura mientras no se reconozcan que son fondos buitres porque todo ese dinero no fue invertido en la mejoría del pueblo de Cuba como todos nosotros sabemos lo podemos ver sin fondo habitacional sin recursos para mantener la vivienda con salarios que son menos que los de un ciervo sin con absolutas sendas inseguridades alimentarias y médicas entonces nosotros los cubanos vamos a tener que acarrear esa deuda cuando Cuba sea inevitablemente libre entonces tengan en cuenta que esto es una enmienda plat pero simplemente concebida dentro de esta contemporaneidad dentro de esta modernidad para seguir manteniendo a esa nación cubana a eso que si nos sentimos cubanos de verdad y que queremos una nación próspera y libre con absolutamente derecho a la propiedad privada y con un control del estado limitado y restrictamente a sus funciones como estado para coartarnos de todas coartarnos todas nuestras libertades esto es lo que pretenden estas negociaciones de los Estados Unidos porque Cuba está muy cerca muy cerca de ser libre obviamente porque están muriendo todos estos vegetorios que construyeron el eje diabólico que nos destruyó como nación y porque han destruido toda la base material del país entonces ahora vienen estas personas con estos intereses pero que detrás de ellos lo que subyace es el hecho de haber hecho todas las negociaciones con un gobierno no con una dictadura con fondos que fueron en beneficios de la población de esa nación y no fondos repugnantes y por tanto la población de Cuba va a tener que seguir heredando y acarriando esa deuda externa dice continúa el Peters este diciendo que cualquier persona que hace negocios necesita claridad necesitamos claridad de nuestro negocio pero esta es la oportunidad de obtenerla con funcionarios cubanos no estás muy equivocado Peters si realmente tú provienes de una democracia si tú realmente te sientes americanos y eres hijo de la democracia más antigua como nación del mundo tú debes de reconocer que para que tú tengas esas garantías de las que tú estás hablando de claridad al negocio y de las oportunidades para obtenerla tú tienes que estar hablando de una soberanía del pueblo si el pueblo si el ciudadano de una nación no es el soberano jamás ningún inversionista extranjero va a tener esas garantías y eso ustedes lo saben porque son hijos de una democracia del mundo y del país con absolutamente el mayor poder en todos los sentidos tanto social económico político de influencia en el mundo entero independientemente de raras excepciones y de este es occidental europeo donde hay raras excepciones que garantizan las soberanías alimentarias médicas de todos sus ciudadanos independientemente del dinero que puedan recibir entonces tú nunca vas a tener esas garantías ningún americano va a tener esas garantías porque ustedes saben perfectamente que están lidiando con un con una nación que ha perdido la soberanía de sus ciudadanos donde no existe la propiedad privada solamente existe la propiedad estatal entonces ustedes están tratando de confundir con un lenguaje que solo a tontos útiles no confunden pero si usan generando una expectativa absolutamente infundada y obviamente incluyen una visita a centros de investigación como biotecnología como el instituto Finlay como todo el polo científico del oeste parece que el de Camagüey y lo demás ya desapareció o está en condiciones ruinosas también donde seguramente le presentarán los cinco candidatos vacunales que no han sido reconocidos aún por la UNES organización que a través de la OEPS ha sido de los que se han cargado de generar la falsa opinión de Cuba una potencia médica y de un sistema de salud pública que debe ser copiado para el resto de las naciones del mundo cuando nosotros los cubanos sabemos muy bien cómo ha funcionado ese sistema de salud de toda la vida ahora con muchas más penurias pero de toda la vida siempre fue difícil siempre fue antihigiénico siempre fue de tecnología por debajo por un umbral bastante basal en relación a todas las tecnologías médicas incluso en otros países de la región como México y Argentina y Brasil ya no comparándonos con países de alta tecnología médica como Alemania Suiza los Estados Unidos por supuesto y obviamente están involucrados algunos actores de esta sociedad que nosotros no conocemos que tienen derecho a fomentar la propiedad privada dentro de Cuba las famosas cooperativas estas pequeñas todo lo que inició con los emprendedores Obama y que verdaderamente el resultado fue más hambre menos medicamentos menos instrucción educacional menos valores más delincuencia y un éxodo masivo de cubanos hacia los Estados Unidos entonces era lo que quería comentar con ustedes amigos estamos claros de lo que está pasando hemos leído entre líneas y sabemos claramente que la opción la esperanza que nosotros tenemos como país si no somos capaces de provocar una liberación anticipada a la muerte de todos estos vegetorios criminales porque sus secundones carecen absolutamente del respeto de todos nosotros de los cubanos obviamente si no lo podemos acelerar y este feudo sigue siendo considerado un gobierno de democracia de partido único como lo definió Federica Mogherini nosotros como pueblo vamos a heredar una deuda que no es impagable sino que es una deuda que nos va a aplastar y que jamás nos va a dejar brillar como lo que un día fuimos que fue la perla del caribe la joya de la corona la perla del caribe la suiza del caribe o como quiera que se le quieran llamar que yo prefiero llamarlo la cuba del caribe esa gran nación que un día fuimos y que quisiéramos todos los cubanos reconstruir nuevamente chao amigos y seguimos en esta pelea no vamos a parar no vamos a parar y la libertad de cuba depende de nosotros depende de nosotros hay un factor histórico pero si queremos lo podemos acelerar está en nuestras manos un abrazo Ariel libertad liberación un abrazo un abrazo Gracias por ver el video.